Tateros, ya veis, nueva etiqueta en las colmenes de Tate, que mejor sitio para presentarosla que en el colmenar, así que me vine hasta aquí, hoy no lle día de abeilles, está urbaleando, bueno ahora no, pero no lle día de abeilles, están revolucionais, así que ya veis, las colmenes de Tate, miel, miel, flores, me encanta el palo, el diseño lle es súper chulo porque ya en el nuestro venía con el palo cayendo el chorro de miel y en esta ocasión lle el chorro de miel formándoles palabras miel, mil flores, está súper original, producto de Asturias, que se sepan todo el mundo, esta miel va a viajar por toda España y que sepan que lle de aquí, de Asturias, y ya veis, 100% natural, para que no sigan las redes sociales, hay alguna cocina que quiero cambiar, pero bueno, para octubre, para más adelante, y luego mirar qué detalle más original tuvo Jorge, Jorge es el diseñador de fotomecánica en Oviedo, una empresa de diseño gráfico, y mira yo, les colmenes de Tate, este lle el color de la mayor miel, me encanta la frase, voy a ponerlo en el texto este que veis, está en castellano, voy a ponerlo también en asturiano, y voy a leeroslo por si acaso no lo veis, nuestra miel de mil flores se extrae del mes de octubre, pasando el veranillo de San Miguel, tanto la norma como el gusto puede variar dependiendo de la procedencia de las flores, obtenida de forma natural desde la colmena directamente al envasado, 100% asturiana y natural, y lo del producto de Asturias, préstame, me dijo Jorge, yo le decía, ponme la bandera asturiana, dice, espera, voy a poner algo mejor, producto de Asturias, y yo, pues sí señor, la banderina ya la pondremos, pero que no me falte, así que nada, bueno, espero que os guste, a nosotros préstanos muchísimo, la verdad que ya muy original, y un toque diferente, bueno, no sé, con el hexágono, y todo, y espero que os guste, que consumáis la nuestra miel, sobre todo, pero bueno, que consumáis miel, miel natural, miel asturiana, que nos den otras cosas, y sobre todo que vengáis aquí a los colmenes de Tate, que apadrinéis, que nos visitéis, que hagáis cursos online con nosotros de apicultura, que son súper chulos y súper interesantes, que aprendáis un poquito en este mundo, que es apasionante, en el momento que entras, ya no puedes escapar, ya no puedes salir, porque te engancha total y absolutamente, así que nada, espero que os guste el tarrín, ya, y un tarro de un kilo, eh, tenemos también de medio kilo, pero bueno, de eso ya, de cara al mes de octubre, y espero que os guste, así que nada, muchísimas gracias por seguirnos en las redes sociales, por contar con nosotros, y nada, que ya sabéis, les colmenes de Tate, la mejor miel de Asturias, un abrazo a todos, saludos.